¿Qué tal amigos? Es el segundo día de la Feria de Limón, voy a dar un recorrido, no sé cuánto vaya a durar el video He estado dando un recorrido, desde ayer quería grabarles algo, pero hay mucho ruido, mucha música y YouTube no me deja subir videos, entonces quiero como explicarles, voy a tratar de ir temprano antes de que haya ruido para poder subirles más contenido, pero ahorita va a ser un recorrido Ahorita va a ser un recorrido para que también vean gente, porque eso es lo padre de la noche que vean más gente, la gente que viene de fuera y todo el show, entonces ahí, acuérdense, dejad en los comentarios a quien están viendo, que conocen No sé qué haya Me da un recorrido No sé, no sé, me da un recorrido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!